Yo ni loco compro dólares. Obviamente no lo dije yo, lo dijo el nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y creo que se suma, esperemos que no, a la serie de frases que en este país se fueron sucediendo como el que apuesta al dólar pierde, el que depositó dólares recibirá dólares, hay que pasar el invierno. Estas frases que se van poniendo de moda y esperemos que yo ni loco compro dólares quede en el olvido, que no pase esto, pero la verdad es que en el debut de esta banda cambiaria con respecto al dólar de 3444 que comenzó hoy, lunes, es un comienzo de la nueva política monetaria del gobierno de Cambiemos. Algunos diarios los dan como la apuesta final, como el diario Ámbito Financiero. Lo cierto es que Clarín habla de una desilusión de la clase media con respecto a lo que propuso Cambiemos en un comienzo. Queremos que le vaya bien al país y todos los informes que hicimos en Ciudad Humana, en la radio, los lunes a las 4 de la tarde, siempre apostamos para que le vaya bien al país, porque en definitiva le va bien a la gente, te va bien a vos, nos va bien a nosotros, no queremos que le vaya mal. Ahora, esta banda cambiaria después se va a ir a 3646, después va a subir a 3848. O sea, es una banda que va modificándose y va a haber, según Guido Sandleris, el presidente del Baco Central, varios días de volatilidad. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Hasta abril, marzo del año que viene podremos resistir todo este tiempo de recesión? ¿Cuánto tiempo más? Y hablar con la verdad. Mira, va a pasar esto, nos va a costar de esta manera. Puntos positivos, se están logrando avances con respecto a la paritaria, se levantó el paro de trenes, hay que sentarse a dialogar, los docentes es un grupo que se tiene que sentar a dialogar para que haya paritaria nacional, para que se hable sobre el incentivo docente que pasa el año que viene. Queremos apostar como lo hacemos en el aula diariamente. Vos me venís siguiendo en todos los informes y sabés que esto del diálogo ida y vuelta, donde no tengo la verdad, lo hacemos siempre. Y queremos que se haga realidad esto de una paritaria docente para que se terminen los paros, para que los alumnos tengan esa clase de calidad y cantidad que se merecen. Esperemos que lo de la frase sea nada más que una frase que fue tirada al pasar, pero yo ni loco compro dólares en un primero de octubre de 2018. La vamos a grabar, vamos a ver si en el futuro esto se transformó en un blooper o si realmente sirvió para que este gobierno salga adelante y lleguemos a buen puerto. Los espero todos los lunes a las 4 de la tarde en Ciudad Humana por Ecomedios.